Andinando melodías Sabe que sigo con la primavera Descanso su volar en la puerta de mi corazón Me enseñó a querer de verdad pero ahora me deja Y vuelve con su primer amor que un día dejó Hoy que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar y me pongo a llorar Ni lo que yo quisiera tomar Si no tengo su amor ya no puedo vivir Hoy que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar y me pongo a llorar Ni lo que yo quisiera tomar Si no tengo su amor ya no quiero vivir Andinando melodías 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 Andinando melodías